Se termina una etapa de tu carrera muy importante, pero quedan muchos años de fútbol y yo estoy feliz de que sean acá, de que volvamos a estar juntos en un equipo, que disfrutemos del día a día, así que nada, solo espero que disfrutes de esa noche junto a tus seres queridos y a toda esa gente que siempre estuviste tan cerca y quiere ser un felicito también. Sé que es un día triste para los uruguayos porque están dejando a un jugador afuera, que es un jugador increíble, pero seguro que quedarán en su corazón, en sus memorias y en la historia de Uruguay. Y bueno, acá te mando un abrazo, te quiero mucho y bueno, estamos siempre juntos. Un abrazo.